Napo, una provincia con potencial turístico, sus recursos naturales y culturales permiten emprender en territorio. Desde la declaratoria de emergencia por la pandemia de COVID-19, la paralización obligatoria del sector turístico ha afectado fuertemente la economía y el empleo. En este sentido, la Prefectura de Napo, en conjunto con la Cámara de Turismo e Instituciones Público-Privadas, promueven la creación del Plan de Reactivación Turística Provincial. Bueno, creemos nosotros, pues, como pospandemia, pues, empezar a reactivar y una de las maneras más es dar a conocer, pues, todos nuestros atractivos turísticos que tenemos dentro de la provincia, que de una u otra manera, pues, va a engrandecer y a fortalecer la parte turística aquí mismo, tanto local como provincial. Este plan de reactivación contará con la creación de productos turísticos con marca del destino Napo, para posteriormente promocionarlos y difundirlos a través de medios digitales. Hemos llegado a un consenso donde vamos a trabajar todos. Creamos una comisión técnica provincial, donde están los representantes de cada uno de los sectores. Esta comisión se va a encargar de dar seguimiento a la propuesta que elaboremos para la reactivación del Plan de Turismo. Aquí se trabajará con la identificación y verificación de establecimientos turísticos, sensibilización y capacitaciones a actores directos e indirectos de esta actividad y la producción y difusión de videos promocionales. Abriendo varios frentes, ¿no? Por un lado, el tema de los protocolos de bioseguridad que es necesario todavía implementar en muchos de los atractivos turísticos, en donde se necesita la coordinación, no solo de la prefectura, sino también instituciones como el Ministerio de Turismo, como los GATs cantonales, parroquiales, de las mismas comunidades para que puedan ser implementados de manera correcta en cada uno de los atractivos lugares turísticos que reciben a nuestros visitantes. Y también, por otro lado, el tema de la promoción. Es necesario que todo ese esfuerzo que realizamos al interior de la provincia se muestre hacia afuera. Esta es una estrategia que permite a los actores turísticos tomar acciones frente a la nueva realidad del turismo, aplicando todos los protocolos y medidas de bioseguridad para recibir nuevamente a sus clientes y generar ingresos. María Grefa, Noticias al Día.